Se lo mandaron de Estados Unidos con un perfil que tenga la suficiente capacidad de violencia. Fue miembro de la Policía Nacional. Participó en la toma de un cuartel policial del derrocamiento del Jean Bertrand Aristide. Francia tiene gran responsabilidad de la desgracia de Haití. Colonizaron también el continente africano y dejaron huellas de dolor por su crueldad en Argelia. Ese dolor histórico queda ahí, del cual Francia no ha hecho un mea culpa, ni siquiera en los tiempos de echar de gol. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV. Y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, vamos a hablar de un tema que tenemos que darle seguimiento y ponerle atención. La situación que vive nuestro vecino país Haití. Ahora con un personaje que se ha añadido a este panorama, que ha llamado a la desobediencia civil y que tiene un historial y un arrastre político. Que hay que ponerle atención, nosotros como dominicanos que compartimos isla con Haití, debemos estar al tanto de lo que está sucediendo. Y para eso tenemos con nosotros al general retirado, Damián Arias Matos. Está en su casa. Bienvenido, hermano. Gracias, Piro. Gracias por la invitación. Aquí estamos para analizar esa enredadera haitiana. Que parece ser sin final. ¿Cuál es su apreciación? Y quisiera que usted le haga como un histórico a la gente para que entienda la relevancia de este personaje. Guy Philippe o Guy Philippe. No sé cómo se pronuncia exactamente. Pero que ha salido ya en prensa dominicana. Y que ha sido una noticia relevante. Lo que él ha dicho y su postura. Ahora, fíjate, Haití necesita hace mucho, si se quiere un liderazgo político, pero más que un liderazgo político formal, donde lo tiene o como lo tiene cualquier país que tiene una gobernanza o gobernabilidad y estado de derecho normal. Haití necesita que surjan mesías salvadores. El haitiano anda buscando una persona con un perfil que tenga la suficiente capacidad de violencia, gestionar la violencia, apoyo de las bandas. Y ese perfil, hasta ahora, se lo mandaron de Estados Unidos hace menos de un mes. Y es el señor Guy Philippe. Philippe, es un ex senador. No se sabe, habría que averiguar si completó su periodo de cuatro años, pero es un político. Y además fue miembro de la Policía Nacional. Participó en la toma de un cuartel policial con hechos violentos y muertes y heridos hace unos años. Pero también es uno de los actores y gestores del derrocamiento del sacerdote salesiano Jean Bertrand Aristide hace ya o va a ser 20 años, como pasa el tiempo. Entonces, con todo ese background, con todo ese currículum, él se presenta en un momento en que Haití, que es como yo llamo la crisis permanente, surge él como nuevo elemento, que ojalá traiga unidad en el pueblo haitiano. Ojalá Haití alcance un mínimo de clima de gobernanza para fijar elecciones, cosa que parece no está en la narrativa, por ejemplo, del primer ministro, y mucho menos de Claude Joseph, no está en boca de Ariel Henry, ni tampoco del canciller, y no está en boca de la clase, de lo que uno puede ver, de la clase, si es que existe una clase política en Haití. Entonces, el señor Philip llena esas expectativas de esa figura, porque el otro sería Jimmy Chericie, Barbecue, el de la banda. Pero recuerden que él estaba cumpliendo una condena por asociación de malhechores, conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero, no dice activos, dice dinero, y a él le suspenden en una movida jurídica, legal, la condena en Estados Unidos, y entonces lo deportan a Haití. Y es un elemento nuevo que nos iba a quedar indiferente. Fíjense que lo primero que hace es presentarse al canal de la discordia del río Masacre o Dajabón y deplorar lo que todo el mundo sabe, la pobreza del haitiano. Yo escuché, y disculpe que lo interrumpa, general, a nuestro amigo Ariel Lara, que le hizo una entrevista vía Zoom a Guy Philip, y que en esa entrevista él dice que él lo que quiere es llevar a Haití a una situación de mayor desarrollo y de más paz. Esa es su narrativa. Esa es la narrativa, pero por otro lado llama a la desobediencia civil. Ahí hay un contrasentido. Porque ¿cómo te llama la desobediencia civil si Haití tiene varios años en desobediencia civil? ¿Qué pasa? No hay un clima mínimo de libertades. No hay un clima mínimo de derechos. No hay un clima mínimo de democracia. No hay gobernanza. Y tampoco el Estado haitiano, lo que queda del Estado haitiano después de la muerte del presidente Moí, 17 de julio del 21, lo que queda del Estado haitiano está gestionando, lo que queda de gobierno está gestionando lo que poco que queda de Estado. Entonces, ¿cómo te hace ese llamado? ¿Por qué él debió asesorarse? Yo le hubiera dicho a él, llame a la unidad, trate de buscar, que es una tarea titánica, unificar y poner de acuerdo a los haitianos, que usted tenga una cuota política, porque usted aparece en el escenario político, y podría tener quizás el apoyo a Estados Unidos ante una eventual candidatura. Llame a la unidad. Si usted quiere, deplore la situación, que es deplorable. Pero no se ponga a atacar, por ejemplo, a Franz LV, el jefe de la policía haitiana, diciendo que está cuidando a un tal Ariel Henry. Usted puede ser un rival político, pero no comience tirándole huevos hueros con hache, ni tomate podrido, ni mucho menos piedra, al poquito de estadidad, al poquito de gobernanza medianamente formal que hay en Haití. Entonces, él llega y lo que trae es un lenguaje, un discurso incendiario, un discurso caliente de llamar a la desobediencia civil, pero Haití está en desobediencia civil hace mucho. Claro, y general, una pregunta, hablando de desobediencia civil y la situación que actualmente vive Haití, que ya tiene años sumida lamentablemente en esa violencia constante, el tema de la policía que viene, los militares o policías que vienen desde Kenia con la misión de la ONU, ¿en qué ha quedado eso? Fíjese, el 26 de enero hay una consulta y una votación para establecer en la ONU si Kenia puede o no ir, porque recordamos que un juez constitucional de Kenia, con arreglo, por supuesto, al texto constitucional en vigor en esa república africana, dictaminó que las tropas kenianas estaban impedidas constitucionalmente de presentarse y están a una coalición internacional. Hay que decir y reiterar aquí, no se trata del modelo clásico de misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, basado en su capítulo 6, ni tampoco en el 7, ni tampoco en una interpretación del 6.5 que no existe. Eso no es una misión de paz, eso es una fuerza de tarea que el mismo canciller destituido de la República de Kenia llegó a servir información a medios internacionales donde él informó la misión de la policía de Kenia. Se le llama policía aunque sean militares, son efectivos, cascos azules, que va a Haití como cabeza de la misión, porque se espera gente de Guyana, de diferentes lugares, incluso creo que hasta del Caribe insular nuestro, que fue colonizado por los ingleses, pues van algunos. Kenia con un aporte inicial de mil policías, de mil efectivos. Entonces hay que esperar al 26 de este mes si realmente vendrá. Mientras tanto, dijo un pensador inglés, la distancia más larga entre dos puntos es la burocracia y le han metido demasiada burocracia a algo que es urgente para Haití. Entonces uno no sabe a qué atenerse y esperar. Lo mínimo que podemos hacer es esperar al 26 de este mes, 26 de enero, a ver si se libera o se reitera el impedimento constitucional qué interpretación le van a dar en Kenia. Eso no quiere decir que la misión no pueda venir. Puede ser que no participen los kenianos, pero que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, otros países que sí puedan o pudiesen integrarse a liderar esa misión, no es una misión de paz, reitero, esa fuerza de tarea. Y esa fuerza de tarea, ¿usted entiende que va a rendir su fruto, ya sea con Kenia, sin Kenia? ¿Cuál es, digamos, la proyección que usted tiene viendo ya el pasado, por ejemplo, cuando vinieron esos cacos azules, esa minuta que acabó con Haití, el mal manejo que ha tenido a nivel histórico cualquier país que interviene en Haití, pues miren la realidad que sigue viviendo. ¿Cómo usted ve que puede desenvolverse eso? Y nosotros, como país vecino, ¿qué podemos esperar? La minuta estuvo 13 años en Haití y acabó con Haití. Si usted lee ese mandato, que es la palabra que utilizan, de la ONU comisionando a la minuta, tiene cuatro prioridades, que todavía, 20 años después, en el 24, están ahí y han sido endurecidas, o sea, que se han agravado. Entonces, uno tiene que jugar al pesimista, porque lo que más se parece a la realidad es el pesimismo. Lo demás se queda en el campo de lo ideológico, de la ideología, de la ficción, del romanticismo, quizá. Entonces, es posible que se logre enderezar medianamente, de manera momentánea, algo, pero hay los arreglos, las posibles correcciones, las fisuras que tiene el sistema democrático, si es que hay un sistema democrático en Haití. ¿Serían sostenibles en el tiempo? Es la gran pregunta. Por ejemplo, llegó un momento en que a gritos estaban pidiendo una misión de la ONU. Llegó la minuta, pasaron tres años, y ya los tres años querían que se fueran los mismos haitianos. Y duraron 13 años ahí y acabaron con Haití. Entonces, cuando yo te oigo, a ti y otras personas que dicen, el vecino país, señores, Haití ya es nuestro vecino. Haití está mudado aquí. Es como que usted tiene su casa regularmente, o su apartamento, tienen tres habitaciones. En una habitación duermen los niños, en otra habitación duerme la pareja, y tú tienes una para un primo que llega, o para un visitante. Entonces, ahí se te mudaron cuatro millones de haitianos que están metidos aquí en el país. La habitación de visita. No lo vean de una forma tan sesgada y tan pendeja, por decir una palabra tolerable, como racismo. No es racismo, es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que República Dominicana, dos renglones fundamentales del desarrollo de cualquier país y de la vida institucional, como son la producción alimentaria agrícola, y otro, la construcción de infraestructura descansan en manos haitianas. Vaya donde estén vaciando un plato, a ver si quizá haya un dominicano como maestro y haya 20 o 25, o quién se sabe cuántos nacionales haitianos, trabajando en la construcción de la obra. Entonces, es una realidad. No hay arroz, no hay ganadería, no hay industria lechera, no hay pollos, producción agrícola, sino, e incluso el turismo, tú vas y te hospedas en un hotel cuatro o cinco estrellas en el este y tú ves que quien te atiende, las housekeepers, las amas de llave, las que tienen que ver con la limpieza. Yo estuve en un hotel hace un año y medio y el gerente de AIB es un haitiano, pero el haitiano te habla francés, inglés, alemán, español y por supuesto habla creol. Entonces, ese empleado ha sustituido una mano de oro porque aquí tenemos universidades que están dando licenciatura en turismo, pero tú no ves a esos muchachos que salen de esas facultades, tú no ves en ese mercado laboral, están siendo desplazados por nacionales haitianos. Nosotros tenemos que estar claros en que tenemos un problema de cohabitación insular al que nos condenaron dos potencias europeas, la corona española y la corona francesa, el imperio francés, que se pusieron de acuerdo en hacer esta partición de esta isla. Dos tercios para la corona española, que tenía más primacía que la francesa, y un tercio para Haití y mire por dónde vamos. Es decir, ahora con el nuevo pacto que se firmó, que lo firmaron 28 partidos y lo firmaron 20 intelectuales, entre ellos siete rectores de universidad, nosotros nos estamos haciendo cargo de Haití con el mismo presupuesto dominicano. Eso hay que estar claro, porque tú se lo preguntas a un millón de dominicanos por ahí por la calle, y no lo saben. Eso hay que decírselo a la gente, que ese es el escenario que estamos viviendo ahora. Haití está mudado aquí, y nosotros, por otro lado, dependemos de Haití en el sector de infraestructura y en el delicado sector de la producción agrícola. Usted sabe que históricamente los ciudadanos haitianos tienen un gran sentido de patriotismo. Allá han jugado con eso los políticos y cada vez que ahí, por ejemplo, está la obra del canal, juegan al patriotismo, de que eso es una obra del país, que no nos podemos dejar doblegar por República Dominicana. Y se unen. Se unen, se unió la diápora. Ya no solamente es una obra, porque empezó siendo una obra empresarial, con apoyo de lo poco que hay de gobierno, el pseudogobierno que hay, sino que también se suma la diápora haitiana, se han sumado figuras como Guy Philippe, se han sumado ex senadores, etcétera. ¿Por qué digo esto del patriotismo? Porque en ese acuerdo que hicieron partidos e intelectuales dominicanos ante la crisis que vive Haití, porque fue por eso que hicieron el pacto, que inicialmente era un pacto nacional, o sea, para la República Dominicana, ahora es un pacto ante la crisis de Haití. Sí, ellos dicen que el país se va a comprometer a construirle hospitales a Haití. Entonces, a mí entender, ellos no están viendo la idiosincrasia del haitiano que no quiere que República Dominicana le dé nada. Usted se ha fijado con todo este tema que ha habido con el canal, como ellos trancaron una puerta de la frontera, han quemado producto dominicano, le tiraron una pared de blog también en una puerta, desafiaron a las autoridades, rompieron parte de la malla ciclónica, entraron, hubo una incursión, hubo varias incursiones, porque no fue una sola incursión. Se ven unos haitianos, como un grupo de cientos de haitianos cruzando también ilegalmente. Y yo digo, el gobierno y los que firman ese pacto no tienen en cuenta que eso es votar el dinero, porque ellos no quieren una cosa que ustedes les dé, te lo van a quemar el hospital, porque el símbolo, ellos lo queman, y lo que ellos entienden es que eso es patriótico, y que ellos no se van a doblegante al dominicano, porque le construían un hospital. Entonces, ¿cómo usted ve? ¿Cómo fue la universidad? Que le donaron. Sí, que le donaron. Le cambiaron a tal nombre. Se llevaron a los inodoros, le pusieron en venta en la calle. Entonces, no, señores, a nosotros nos ha tocado una carga histórica, pero una carga cultural. Fíjense, yo estaba conversando antes de estar aquí con un amigo, y yo le decía que hay una situación en Haití que cuando viene a ver es única. ¿Por qué razón? Porque Corea, la península coreana la dividieron en el 53, el acuerdo de Panmunjom, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero los coreanos del norte y los del sur son culturalmente lo mismo, la misma lengua, la misma comida, con sus ligerias variaciones. Myanmar lo dividieron allá en Asia, pero son la misma gente. En el caso nuestro, hay una frontera cultural y civilizatoria importante que se demuestra cada día más y que no puede dejarse pasar. O sea, no se debe pasar por alto. Hay que estar consciente que nos colonizaron porque las potencias europeas ¿qué hacen? que llevan también la religión. No hay una sola aventura colonial que no lleve el componente religioso. El Reino Unido, entre tres reinas, hicieron ese imperio que llegó a colonizar el 73% de la superficie mundial. Y en todas partes, ellos llevaban, cuando se separan del Vaticano y crean la iglesia anglicana, ponen al rey Jorge fundador como jefe de la iglesia anglicana. ¿Para qué? Para decir, nosotros no estamos bajo el poder del Vaticano. Entonces, ¿qué hacen? Fundar países con un fundamento protestante, ya sea iglesia bíblica, ya sea anglicana, ya sea fundamentalista, la que sea, pero siempre protestante, desconectada del catolicismo. Entonces, esas diferencias ancestrales que hay, incluso en cuanto a la práctica religiosa, fíjese, el haitiano, descubrí no hace un año, no tiene la noción moral del bien y del mal que tenemos los dominicanos, porque nosotros somos colonizados por el primer convento que viene aquí, que es el convento de los dominicos, la primera orden religiosa que llega aquí. Después llegan los jesuitas, pero fueron expulsados por el rey Carlos III de todos los dominios en 1767. Ahí queda el templo, que era el templo de los jesuitas, que ahora funciona el altar de la patria. Entonces, esa diferencia cultural, el haitiano no tiene esa noción de bien y del mal, que es propia de la tradición judeocristiana y de la tradición musulmana también, porque esa guerra, esa guerra del interior, para usted vencer, según dice el Corán, la tendencia natural hacia la maldad, es lo mismo que dice Pablo, el apóstol, de que uno debe tener dominio propio, y dice, el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, ese hago. Entonces, el haitiano no tiene esa noción del bien y del mal, que se nos inculcó a nosotros. Ellos no la tienen. La noción de vudú y de santería es otra cosa, es otra cosmogonía, es otro cosmo, es otro sentido de divinidad, que es completamente diferente al nuestro. Y es como tú dices, el haitiano no va a agradecer lo que hagan por ello, y se va a tornar a destruir lo que puede ser una solución para ellos, porque Haití tiene varios años apostando al caos, desde su misma fundación. Se proclama la república 1 de enero de 1804, pero de una vez surge el rey Christophe, y surge un emperador. Un emperador, eso era... Entonces, eso es ridículo, que usted se separe, se independice de la corona francesa, que reconoció Haití 25 años después, en 1829, por un pago que hubo, tuvieron que pagar por su libertad. No, pero no fue pagar porque quisieron pagar, fue que le parquearon los galeones, ahí al frente, que le iban a... Y que surja un emperador. O sea, es una cosa, bueno, históricamente ridícula, honestamente. Esa es la gradación que le podemos dar. Y eso que usted habla de la cultura, también la manera en que fue colonizado Haití, no fue la manera en que fue colonizado este lado. O sea, que no se llamaba ni siquiera Haití, porque en ese momento era Saint-Domingue y tenemos Santo Domingo de este lado. Porque no había un estado de este lado. Claro. Era un solo estado, en una expresión insular de 72 mil y pico de kilómetro cuadrado. Exacto. Y lo que proclama, perdón, lo que proclama Núñez de Cáceres, en 1821, es la independencia, oíganlo claro, del Haití español. Haití español, era así la independencia efímera. Lo de dominicano llega después, lo de dominicano llega después por la influencia, con el convento de los dominicos. Ojo, fíjese como lo religioso decide lo político muchas veces. Sí, porque España hubo un tiempo que dominó la isla completa. Claro. Sí, y ahí usted entiende, y yo entiendo así, le hago esta pregunta para ver su punto de vista histórico, que Francia tiene gran responsabilidad de la desgracia de Haití. Históricamente. Históricamente y actualmente, porque la deuda que Francia dijo que Haití tenía, por lo que valían los esclavos que se les revelaron a los franceses que lo estaban sometiendo, hizo que Haití inclusive acabe con su capa fértil, porque tuvieron que cortar muchísimos árboles para vender la materia y poder pagar lo que los franceses le estaban pidiendo. Y cortaban muchísima madera. Porque no fue que ellos acordaron una deuda con Francia de le vamos a pagar tanto, hablando como usted y yo estamos hablando. Usted sabe que a ellos fue una imposición porque le dijeron, ustedes pagan o le vamos a explotar la capital porque tenían los barcos, los galeones, parqueados ahí esperando las repuestas. Entonces eso como que vayan y te pongan una pistola de cuánto que tú me vas a dar. Págame. Entonces esa deuda que ellos en ese momento, ya desde ahí ellos vienen por debajo, porque históricamente hay que hacer la historia bien, porque mucha gente quiere vender como que el problema es República Dominicana, que el país de nosotros ha avanzado mucho y el de ellos no, pero países grandes como Francia, una potencia mundial, yo creo que el país con más responsabilidad de la desgracia de Haití. Sí, Francia. Fíjate, en el sudeste asiático, fíjense que Estados Unidos hereda la guerra de Vietnam en el 64, ¿de quién? De Francia. Colonizaron también el continente africano, que ahora son 54 países, y dejaron huellas de dolor por su crueldad. En Argelia también, en una película de los años 70, de Guilo Pontecorvo, un director italiano, que analiza esa guerra, esa invasión francesa a Argelia, esa gente estuvieron en Libia, y han dejado, por ejemplo, en el continente africano, que hubo el año pasado dos golpes de Estado, uno en Gabón, y otro en Níger, o Nigeria, esa gente fueron colonias francesas, y tienen, ellos le estaban vendiendo el uranio, para sus plantas, a Francia, que es la única potencia europea, continental, que tiene capacidad nuclear. ¿Y qué hicieron? Que le pararon la venta, rescindieron la venta de uranio. Entonces, hablan con dolor, y se expresan con dolor, porque hay una deuda histórica, en Francia, perdón, en esos países, que lo ha dejado la colonización salvaje de Francia, que eso es importante. Y Francia como imperio, si se quiere, en ese momento, como la corona francesa, el método de esclavitud, en comparación con lo, por ejemplo, con lo británico, y lo mismo estadounidense, lo estadounidense, y con los españoles, o los portugueses, la esclavitud más salvaje, era la francesa. Exactamente. Es demasiado cruel, es la palabra. Entonces, queda ese dolor histórico, queda ahí, del cual Francia no ha hecho un mea culpa, ni siquiera en los tiempos de Charles de Gaulle. Esos dolores quedan ahí, esos dolores históricos, de ese daño que hizo Francia en esos países. Bueno, general, le agradecemos este análisis, como siempre, usted sabe que usted está en su casa. Gracias, placer. Así me siento. Qué bueno, qué bueno que sí. Señores, tuvimos esta conversación con el general Damián Arias Mato, con la intención de tener claro el panorama, que se está viviendo en la isla, y también, yéndonos un poco atrás, para que entendamos el origen de la cosa, esperamos que haya sido de su agrado, agradecemos que estén con nosotros, invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, y sigan al general, general, ¿cuál es el canal suyo? El canal se llama General Arias Mato, ya fue casi por 8000. Sí, síganlo. General Arias Mato. Que he visto un tema muy bueno que usted ha tratado ahí, que es importante que esta información no se quede ahí, y que más personas sigan al general. También agradecer a quienes colaboran con nosotros, a través de patreon.com, diagonal Somos Pueblo TV, y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos.